¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en el Skyblock de Hypixel de Minecraft Casi me pega algo Y estamos aquí de nuevo en nuestro mundo pequeñito, en nuestro... Sí, ¿no? Podríamos llamarlo así Bueno, pues en el anterior episodio, pues empezamos a colocar estos hombres pequeñitos con diamantes, ¿vale? Para que empezaran a conseguir un montón de diamantes Y podernos hacer, pues, el set entero de Perfect Boots, Perfect Leggings, Perfect Chestplate y Perfect Helmet Como veis, estos no son perfect, pero este sí Así que hay que conseguir todos los otros, que son bastantes Así que, bueno, esto lo he dejado dos días Así que tengo unos poquitos diamantes Si fueran carbón, tendría muchísimo más Pero bueno, es lo que hay ¿Vale? Ya tengo... Ya tengo... Ya tengo... Ya tengo dos más Un, dos, tres, cuatro, cinco Con estos cinco, o sea, ya los tenía Con estos cinco Ya tengo... Ya tengo dos bloques más Un, dos, tres, cuatro, cinco Dos bloques raros de diamante Perfectísimo Y además... ¡Eh! ¿Qué cojones? Os quería enseñar que tenía dos más Pero ahora solo... O sea, no hay ¿Qué cojones pasa? Un, dos, tres, cuatro, cinco Alguien me ha robado... No entiendo lo que ha pasado, eh Cinco Dos más Vale, todos sois testigos de que tengo cuatro, ¿vale? No entiendo por qué desaparecen No sé si metérmelos en el inventario Bueno Pues nos falta uno Para hacer por fin Lo que sería... El sombrero ¿Vale? Ah, sombrero Vaya manera de decirlo Y bueno, pues tenemos eso Hay que seguir progresando En el anterior capítulo También os hablé De que, pues Molaría empezar a conseguir Un montón Pero un montón de dinero Para... 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 Poder comprar bloques de diamantes enteros Y cosas así, ¿no? ¿Sabéis? ¿Entendéis? Bueno, pues... He estado en esta granja FK Creo que dos noches Creo que sí Creo que fueron dos noches Y bueno, como veis Aquí tengo un enchant... O sea, tengo un stat de enchantental Y tengo 50 Así que... Podría tener... Sabéis que cada uno se vende más o menos por 50.000 Así que... Casi, casi aquí ya tengo 100.000 de pasta No me acuerdo cuánta pasta tengo en el banco Con lo cual... Bueno... Vamos a ver Qué pasta tengo en el banco Pa, pa, pa... Tengo 383.000 La verdad... Bastante, bastante, bastante Bien Y... Bueno, vamos a sacarla Que me hace ilusión Tenerlo todo junto Y... Digamos que vendí... Unos poquitos stacks Vale Vendí unos poquitos... Poquitos stacks Vamos a ver... Cuánto dinero tenemos Dios Bueno, pues... Como veis He conseguido casi 800.000 Vale No puedo crear otro action Por eso está estos aquí Esto está que está aquí Porque no puedo crear otro action Así que vamos a recoger Todo nuestro puto dinero Que es muchísimo Dios 800.000, eh En un fin de semana Porque estamos a lunes Yo vídeo lo grabé en viernes En un fin de semana Un millón ¿Cómo coño conseguir un puto millón En Skyblock? Me encanta Evidentemente, pues... Si hubiera vendido esto Pues ya... Ya lo hubiera conseguido, ¿no? Pero... Decidí esperaros Para ver cuánto dinero Conseguíamos Así que yo lo puse A vender todo Y... A ver cuánto sacaba Y pues sí Hemos llegado A un millón Más concretamente A un millón 175.000 Menos... Menos... Esto, ¿no? Que lo pondremos para dentro De seis horas Son las cinco Que estoy grabando Cinco más seis Son las once De la noche Más o menos Va bien esa hora Hay gente que está ahí jugando Bueno Tampoco es que me cueste tanto Hacer eso, eh La verdad Pero... Un puto millón ¿Cómo conseguir un millón? Pues ya lo sabéis Os hacéis una granja De estas Que son súper fáciles Y ya está Hala Un millón Que tenemos ahí Ah... Tengo una idea Ah... Vamos a sacar Quinientos... Mil Vamos a sacar Quinientos mil Y vamos a intentar Comprar un bloque De diamante ¿Vale? Vamos a ver Si hay alguno Que se venda Dentro de poco Ah... Ending soon Aquí se vende uno En siete minutos Por doscientos cincuenta y tres mil Ah... Vale Catorce minutos Vale, pues vamos a... Vamos a intentar Comprar ese En catorce minutos Uy Ah... Go back Ay, tío ¿Cómo se vuelve para atrás? Ah... A ver Siete millones Chaval Quien tuviera ese dinero Ah... Diamon 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 Vale Ending soon Vamos... Vamos a intentar Comprarlo A ver No vamos a gastarnos Más de quinientos mil ¿Vale? Así que si esto sube A más de quinientos mil No nos lo compramos Porque es que no No merece la pena Pero bueno Iremos pujando Aún falta bastante ¿De quién es? ¿De quién es? Ahora hay que ir muy alerta A no morir, eh Porque si nos matan Perdemos cien mil Que no son fáciles de conseguir Bueno Aparte de todo esto Que os he contado Y ahora intentar Comprar esto Os pedí que me dijeseis Cómo lo hacíais vosotros Para conseguir dinero Mucha gente Mucha gente me ha dicho Pues por ejemplo Con caña de azúcar Que hacen cosas Con caña de azúcar Y las venden Dice que también Chacan bastante dinero Ah... Unos me han dicho Que haga una caña de azúcar Haga una granja De caña de azúcar Automática En este skyblock No se pueden utilizar Pistones ¿Vale? Si se pudieran utilizar pistones Hubiera hecho esta granja automática Y ya está Pero no se pueden utilizar pistones Así que no se pueden hacer Granjas automáticas Dicen que es de momento Que no se pueden utilizar A lo mejor Más a un futuro Se podrán utilizar Bueno pues eso Granjas de caña de azúcar De calabaza De melón Y alguien me dijo De magma blocks O algo así Y me dijo Que había que estar AFK Ah... Yo le pregunté ¿Qué cojones se refería? Porque A lo mejor no leí bien Y no eran magma blocks Pero Lo que voy a hacer Porque los magma blocks Creo que se Se craftean Uy Con esto Y con piedra ¿No? Creo que es así O no O no O no voy No sé No sé cómo se craftean Sinceramente Los magma blocks Lo que voy a hacer Es mirar ese comentario Porque me sorprendió muchísimo Creo que dijo Magma blocks Porque O a lo mejor Dijo Magma cream No sé Qué dijo exactamente Pero dijo Que lo hacía así Que conseguía Como un millón al día O algo así Así que Voy a mirar Y como todo esto Lo estoy diciendo de memoria Os diré exactamente Lo que decía Vale Aquí tengo El comentario Dice Haz una granja de magma Yo saco casi 1,6 millones Pero esta granja funciona Si estás a FK Si quieres ganar mucho dinero Sin estar a FK Pon Minions Dochidiana Con Cada Dochidiana encantada Te da 1900 Bueno Vale Muy bien Y le digo Como que una Granja de magma Y me dice Sí A ver Si quieres ver Como está hecha Puedes venir a mi isla Y te haces teleport Vale La granja consiste En hacer una plataforma Con agua Y que los magmas Se arrastren Hasta unos katus Que los van matando Es bastante grande La estructura Pero te prometo Que es súper eficaz Yo actualmente Tengo puesto 12 minions De magma A level 7 y 8 Vale A ver Me parece genial Y creo que lo haremos Pero no en este momento Si no lo haremos Cuando queramos conseguir Dinero de verdad En plan Ahora solo quiero Conseguir dinero Pues Pues A conseguir dinero ¿No? De momento no me han ganado No sé si he acabado esto Pues eso Cuando queramos conseguir Solo dinero Haremos eso Pero ahora mismo Nos interesa más O me interesa más Conseguir diamante Que conseguir Que conseguir dinero Con lo cual La granja de magma Está muy bien No digo que no Pero Para hacer la granja de magma Necesito poner a todos estos En la granja de magma Y yo lo que me refería Era a Mientras estos están picando Yo tener una granja Personal Con la que ir O minando O picando O lo que sea Da igual Y con eso Pues Conseguir dinero Así que esta granja Aunque sea muy eficaz No me sirve Porque no es lo que estoy buscando Así que Nada Pero que sepáis Que esta granja Es chiste Y A ver Que más Que más Bueno tenemos la de caña azúcar Y todo esto Que yo supongo Que es plantar un montón De caña azúcar Y dejarla que crezca Y después Quitarla Pero me habéis dicho Algo también Bastante interesante A ver Bueno este comentario Ha sido de 48N Vale Se llama así 48N Juancar Me dice Si te vas a rushear La armadura perfecta De diamantes Sería interesante Que le pusieras A los minions De diamante La upgrade De los diamantes Se llama Diamond Spreading Generarías Unos diamantes extras De vez en cuando Míralo Para el siguiente vídeo Vale Diamond Spreading Spreading Pero no está aquí ¿No? Ah mira Si Disiten Cambios Minion Upgrade Hijo de puta ¿Eh? Ah vale No ¿Eh? Ah que alguien Me ha comprado La La de esto Por 40.000 O sea No me lo ha comprado Ha pujado Me pensaba que estaba Empujando para El bloque de diamante Ya decía Hijo de puta Pero no Muchas gracias Es verdad Esto No me había dado cuenta Que estaba aquí O sea No sé por qué No había mirado Muchas cosas de aquí ¿Eh? ¿Cómo se hace? Con vines Enchanted diamond Vale Genera ocasionalmente Diamantes ¿Cuántos diamantes Genera? Justamente Ahora solo tengo Uno Mega Dios Vale ¿Y vines? ¿Dónde se consiguen? Las vines Es como los girasoles Son infinitos Así que Si consigues uno Puedes conseguir Todos los que quieras ¿No? Pero Uf Vale Esto es lo que llevo yo 40.000 Ah Vale 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 Ah Pues eso Vamos a ver Si podemos Coger las vines Y mientras nos vamos Para allá Ah Cinco mil Tal ¿Cuatro horas? ¿Qué hijos de puta? Ah A ver Si aquí Hay alguien A ver Quiero comprar Voy a mirar Si hay alguien Que me pueda vender Vines Tío Porque es que No sé dónde se consiguen No sé No sé si se pueden conseguir Fácil Porque es que El problema es que yo No sé dónde se consiguen Las cosas Tío Porque aquí no hay Y por aquí Menos Pues Creo que preguntaré Por aquí Si alguien me vende Vines de estas Y Si las compro en un segundo Me da igual Aunque tenga que pagar 10.000 Compro Pero a ver Si con suerte Es que todo aquí Pone Mira Aquí está el carpenter Pero no me interesa De nada Vale Ah Y aquí tampoco ¿No? Es que sería algo así Como una floristería O algo así No Pero es que aquí no hay nada Tío Y aquí Nada ¿No? No No me vende nada Porque aquí ¿Qué hay? Un montón de bloques De oro Me encanta Vale Pues Voy a ver Si alguien Por aquí Me vende Me vende Vines Vale Alguien me vende Perfect Click here Vale Ya estoy en la party A ver Espera ¿Quién es? ¿Cómo se llama? G-Fine Hi How much You want Siente el 4 A ver Si me lo vende Y a ver Si me lo vende barato No se vaya a pasar En plan Venga vale 80.000 Y espera ¿Se puede vender Por dinero? Venga Le voy a poner 5.000 Tío ¿Cómo? ¿Perdona? 5.000 Yo creo que es un precio Tío Por Vines Has de saber The party ¿Por qué? ¿What? ¿Se ha enfadado o qué? No entiendo ¿Qué ha pasado? A mí no entender Mucho Lo que ha pasado Pues no sé ¿Qué ha pasado? Vale Si es que tiene un montón Vale Pues nada A ver si Si me la dan Un segundo Y ya tenemos Las 64 Y esta Nosotros podremos Hacer más Y ya está Si no le doy Le doy en plan Piedra de esta Y ya está ¿How much? 64 No sé No sé si me lo ha dicho A mí No sé si me lo ha dicho Uy 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 Menos mal que no he disparado No sé si me lo ha dicho No está muy guay Esta isla Sinceramente Debe haber empezado Hace poco Debe tener la paz De De saber Donde cojones Se consigue Ahora se le cae un ítem Me da una Y yo corro Corre 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 Debe estar pensando Que hace el puto Retrasado Vale Tiene lo mismo De hacerse de día Siempre Mira Y tiene Furniture Eso está bien Podríamos hacernos Nosotros algún día Porque tengo un montón De puntos en esto De hacer bloques De diamantes Y esas cosas Interesante Si los enfados Se miran Ay si los enfados Se miran Claro Si los mires Se enfadan Ah mira Ya ha puesto Este bien No sabe que No sabe que Esto lo puedes hacer Con Con un alfombro Y ya está Ah vale Aquí tiene más minions Pero no están todos colocados Luego no tiene 64 Pensaba que tendría 64 Yo lo hacía porque Iba a ser rápido Mira tiene un minion De ochidiana Yo no lo tengo Y tiene esto puesto aquí Interesante Y ala Mira Este tiene La granja De calabazas Chico Así Te estás esmerando Más para conseguirlas Que para qué No si espera Que va con Muy bien chaval Si Si se consiguen así Los vines Mira Es que Los consigo yo Y ya está Que yo también Tengo de ese árbol Mira Tiene esa otra hoja aquí Si se consiguen así Los vines Mira Es que es más rápido Comprárselos Que hacerlo yo Sabéis Pero bueno Pues lo menos Así hemos aprendido Como se consiguen Los vines Estos Así que Podemos hacer infinitos En casa Porque este árbol Lo tengo yo Vale No me deja poner dinero No me deja poner dinero Así Así que Vamos a hacer una cosa Le vamos a decir Chanted Cob Cob Vamos a ver Si podemos hacerle esto Porque dinero No me deja Dice LOL ¿En serio? ¿Te parece poco o mucho? Porque la verdad Es que a mí me cuesta Cinco minutos Que digo Cinco minutos Un minuto conseguirlo Pero si te parece mucho ¿Barato? Loco Son 64 mierdas De esta clase Puedo conseguir yo ¿Eh? ¿Has You got A good A ver A ver Chaval A ver Pero Pero si esto Lo puedes conseguir Gratis Cabrón No A ver Por cinco ¿Cómo que no puedo ¿Cómo que no puedo enviar dos veces el mismo mensaje? Si no es el mismo Si hago así Tampoco Hijo de puta ¿Pero qué cambia el mensaje? Jopé Loco ¿Qué quieres? Es que no sé Le cambio 64 Y esto por esto It's Only Mines Claro No te jodes Es que si no la voy a conseguir yo Chaval Porque es que Este árbol Yo también lo tengo Tus botas Tus cojones No sabes lo que son las botas Dice Dos stacks A ver Escúchame Paso Voy a Voy a Voy a Conseguirlo yo Porque esto es un despropósito No Bye Puto loco A tomar por culo Me voy a casa Está loco Tío Las botas De diamante Encantado Por 64 Biles de mierda Es que se le va la puta olla Ahora me gustaría saber Donde tengo yo las cosas Vamos a ver Si lo puedo conseguir yo Por mi cuenta Tío Qué absurdo Tío Vale A ver Ya he conseguido Los cuatro Saplings Estos de mierda Y con esto Ya podré hacer Es que Es que Es que Dice que le de las botas Tío Es que no sabe Yo creo que no sabe Las botas que son Que le de las botas Ah Dios mío Que no sé A ver El chico ha dicho Bueno a ver Si cuela Si cuela Que le de las botas Tío Yo solo quería conseguirlo De una manera fácil Y darle algo Al chico Dios que Joder Gracias por nada Vale Gracias A ver Otra vez A mí me han dicho Que era así Me lo han dicho Mal o qué Me han dicho Con árboles De jungla Pero no crecen Estos ¿What? ¿Por qué cojones No crecen No es así Yo creo que sí Que es así Me han dicho Me han dicho Con árboles de jungla Y unas shares No sé Vamos a hacerlo Con esto Tampoco me quiero Gastar todo Porque esto Veo que no Que no crece A ver Tengo dos stacks Y medio ¿What? A ver Vamos a limpiar Un poco la zona Por alrededor Si no sea cosa Que le moleste Muy bien Cosas de nubes Eres brillante Es tan inteligente Que me asombras Vamos a ver ¡Ahora! Dios mío De mi vida Y de mi corazón Vale Voy a tener que hacer Alguna que otra Movida Para subir ahí Pero bueno tío Es que No sé Si el tío me dice Venga va Te lo doy por Por Yo que sé Por Cinco de estos Dices Bueno es algo Que puedo conseguir gratis Pero mira Porque te has esforzado ¿Sabes? Pero loco Por unas botas De diamante No No soy tan imbécil Solo era para ahorrarnos Un poco de trabajo Si me tiene que costar La vida Pues no lo hago ¡Hala! Vamos consiguiendo Así un poco Y a ver Me hace toda la ilusión Del mundo Probarlo A ver si tenemos Algún diamante De estos Vamos aquí ¿Cuánto tenemos ya? Once Dos Tres No tengo espacio Vamos a tirar todo eso Y cogemos esto Un Dos Tres Cuatro Ay Dios mío Dios mío Y Cinco Vale Y ahora sí Hacemos Un Dos Tres Cuatro Cinco Conseguimos Dos de estos Y hacemos Así Y esto ¿Dónde se pone? A ver Míralo Y a veces generará Diamantes Sin querer Bueno No sé si es Súper Buen esto Pero Bueno Pues haré Haré Ocho Que me quedan Ocho Por Ocho Sesenta y cuatro Necesito un stack Vale Ya tengo Sesenta y ocho Y pico Ahora el único problema Es conseguir Los diamantes Estos Así que vamos a tirar Esto 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 Y esto Y eso Y antes que nada Vamos a vaciar esto Porque No quiero esto aquí Todo el tiempo Así que Vaciamos así Rápidamente Bueno Es ahí Bien Hola Ahora Es que tiene un delay De un segundo O algo así Y claro Pues Hay que esperar a veces Ahora Ahora Y Ahora Y Ahora Hombre Es más rápido de talar Ojalá esto estuviera en Minecraft Talaría las cosas en Medio segundo Desde cuando este árbol Te da manzanas A ver Voy a poner Toda la madera Aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete stacks De madera gratis Perfecto Y a ver Tú has generado ocho Y tú has generado Dos Bueno pero es porque Vamos a hacer una cosa Vamos a quitárselo a los dos Y a ver si se nota la diferencia Ok Yo creo que no se notará la diferencia En plan que a lo mejor Mañana Uno tendrá más Que el otro En plan Uno más que el otro Perdón Sabéis que no Que no es que se vaya a notar muchísimo la diferencia Ni nada parecido ¿No? Bueno pues Antes de acabar el episodio Hay que hacer dos cosas Una es esta A ver Dos Tres Cuatro Cinco Ya tenemos Dos Más Y nos faltará un poco Para hacernos dos más Así que Venimos por aquí Hacemos así Dos Y tres Y se lo ponemos A ese no Porque sean de pruebas Se lo vamos a poner A este A este Y a este Y lo dejaremos por aquí esto Porque yo ya me encargaré por mi cuenta De hacer eso Y hemos conseguido un bloque de diamante Que lo hemos comprado por bastante pasta Pero la verdad es que Va a ser bastante bueno Hacemos así Y ya tenemos el casco Y hemos subido la carpintería Así que vamos a cambiar este casco Por Este Y ya le pondremos en el próximo episodio Grow 5 Y todo eso ¿Vale? Así que bastante bien Espero que os haya gustado Y adiós Nos vemos en el próximo Y ya veremos En el próximo Si conseguimos las perneras Porque estamos al lunes Hasta el viernes Buah que va No tenemos tiempo Ni de coña Pero bueno Yo me dedicaré A conseguir diamantes De estos Para Para ponerles A todos Esto Y mañana Miraré Si se ve Si se nota la diferencia Este tiene 4 Y este tiene 4 Lo veis De momento no se nota No sé A no ser que ahora esto Le ponga aquí 30 diamantes No se notará la diferencia Pero bueno Ya veremos que pasa No se voit No se nota la différence